Salud jóvenes, aquí tengo una muestra de un compuesto en el que pone VOACAC, a fin de cuentas es acetilacetonato de vanadilo, o si lo preferimos mejor, bisacetilacetonato de oxobanatio 4. Bueno, a fin de cuentas es un compuesto como este, espero que se pueda ver. Es un vanadio que se encuentra en un entorno pirámide de base cuadrada y, bueno, pues el eje C2, o sea, el eje de la pirámide cuadrada o pseudopirámide cuadrada es el que va del oxígeno al vanadio. Bueno, y vale la pena también considerar lo que he señalado aquí como grupos claramente hidrófobos. Esto significa que el compuesto no es raro, que no se disuelva en agua y que sí se disuelva en disolventes orgánicos. Bueno, esto a fin de cuentas es un compuesto de vanadio, el único que tengo en mi colección y sí que quiero señalar una cosa y es que el vanadio, lo llamamos vanadio, pero realmente habría que llamarlo eritrónio, porque el vanadio es muy querido, sobre todo en México, porque lo descubre en México el vanadio Andrés Manuel del Río, que es un español que se había fincado allí, bueno, se fincó tanto que realmente es más mexicano que español, porque se nacionalizó un mexicano. Bueno, pues él descubrió en el estado de Hidalgo, no sé en qué pueblo, pues una muestra de un mineral que estaba relacionado con el cromo, pero que era como bastante distinto. Bueno, inicialmente, al ver que tenía tantos colores sus compuestos, pues lo llamó pancromo, que significa, pues, pan, pan general, como el cromo, muchísimos colores. Pero luego, al ver que, diríamos, el óxido sobre todo, pues era rojo, lo cambió a eritrónio. ¿Pero qué pasó? Que no estaba seguro de que fuera un nuevo elemento. Y entonces le mandó una muestra a su amigo, pues, Alexander Humboldt. Bueno, Humboldt también sabemos, tuvo mucha relación en esa parte del mundo, ¿verdad? Bueno, pues Humboldt estaba en Alemania y se lo pasó desde allí a un amigo suyo, que era francés y que andaba muy metido en cuestiones de análisis. Un tal, no recuerdo como qué, pero como colet de escociles o algo por el estilo. Bueno, este, en lugar de callarse, si no sabía lo que era, pues muy tranquilamente dijo que eso era un cromato de plomo. Y se quedó tan tranquilo. Y claro, a Humboldt le dijo a Andrés del Río, oye, pues que eso parece que es un cromato de plomo. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Como no estaba seguro, lo que fue, fue retirar su propuesta de que era un nuevo elemento. ¿Y qué pasó? Pues poco después, apareció por ahí, no recuerdo si fuese el trono o quién, que lo redescubrió y le puso, bueno, este era, digamos, nórdico, nórdico, muy nórdico, y le puso el nombre, pues eso de Banadis, de la diosa de la belleza, por el colorido que tenían sus compuestos, claro. En fin, que hay amigos que matan, así que realmente para mí, que esto debería llamarse eritronio, y que realmente lo descubrió, pues eso, Manuel del Río, en México. Así que, bien, vamos a ver un poco entonces, ahora mismo, de cómo se comporta, pues el único compuesto que tengo de eritronio. Venga. Vamos con nuestro compuesto de Banadio o eritronio. Bueno, lo tenemos aquí, y recordamos que el Banadio, pues era 5 coordinados, 1, 2, 3, 4, 5, si le añadimos aquí una cosa, pues sería octálico, ¿verdad? 6 coordinados. Bueno, pues, efectivamente, es posible aquí añadir una cosa, una base que se puede pegar. Luego lo intentaremos. De momento lo que vamos a hacer es transferir un poco de compuesto aquí, a un par de tubos, para ver hasta qué punto es soluble en agua o en disolventes orgánicos. Bueno, aquí tengo las muestras. Vamos con agua a una de ellas. Por ejemplo, a esta. Bueno, con esto es suficiente para ver si se disuelve o no. He agitado, cosa de un minuto a temperatura ambiente y no veo nada. Vamos a ver si calentando se ve algo, porque algo debería de verse un poquito, un poquito, hombre, venga. Que se disuelva un poquito. Bueno, pues, la verdad que ni en frío ni en caliente vemos que se disuelva de forma apreciable en agua. Bueno, pero hemos quedado en que si aquí tenemos un par de grupos hidrófobos, pues, efectivamente, en agua no, pero será soluble en disolventes orgánicos. Vamos a ver con acetona. Vamos con esta muestra en acetona, un poquito de acetona. Quitamos la llama, que no es nada agradable cuando estamos, vamos, nada seguro cuando estamos con disolventes orgánicos combustibles, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí enseguida se va viendo algo. Bueno, yo creo que no hace falta calentar para ver que efectivamente es apreciablemente soluble en acetona. Y ahora me gustaría ver hasta qué punto si añadimos algo que pueda coordinarse por aquí. Típicamente suele hacerse con una amina de tipo piridina o así, pero la piridina huele mal y además no tengo. Pero sí tengo una ortofenantrolina. Vamos a ver si se ve algo o nada. He colocado aquí un poco de ortofenantrolina y voy a disolverlo en un poco de acetona. Aquí he añadido un poco más de acetona para que se vean mejor las cosas, si se ven. Y ahora vamos a ver si... Bueno, aunque hay algo en el fondo todavía sin disolver, yo creo que algo se podría ver. A ver, vamos a transferir la disolución de la ortofenantrolina en acetona, aquí, a ver si se ve algo o no. Bueno, yo creo que sí se puede ver la precipitación. El enturbiamiento significa precipitación. Se está formando un aducto de la ortofenantrolina ligándose por aquí. De forma un tanto compleja porque la ortofenantrolina es un ligando evidentado que el ante y aquí no hay más que una posición, pero eso no es ningún problema. Y aquí tengo el mismo complejo en agua, muy poco soluble e incluso en caliente, pero vamos a ver qué sucede si le añadimos ácido clorhídrico. Vamos con ácido clorhídrico. Lentamente se está disolviendo, pero fijaros, el color de la disolución no es verde como era el complejo original, sino que es azul. Lo que ha ocurrido aquí es que se está desplazando el acetil-acetonato y tenemos el cation vanadilo hidratado que nos da el color azul característico. Así que recordemos, ¿verdad?, que el eritróneo, vanadio, vanadis, diosa de la belleza, muchísimos colores, pero eritróneo. Y fijaros cómo ha evolucionado el complejo que se formó con la ortofenantrolina. A este lo que voy a hacer es añadirle una base, hidróxido sódico. Voy a añadirle hidróxido sódico a ver qué ocurre, porque algo tendrá que ocurrir efectivamente, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver si esto se descompone o no. Bueno, parece que la reacción es lenta. Estoy seguro de que se pondrá contento si le añado un poco de agua oxigenada. A ver dónde tengo la agua oxigenada. Porque esto en medio básico, desde luego, pasaría algo así como a un hidróxido de vanadilo. Pero voy a añadirle agua oxigenada, porque el vanadio se irá a vanadio 5, se irá a vanadato en medio básico, y veremos un amarillo prácticamente seguro, prácticamente seguro, efectivamente. Bueno, veremos un amarillo porque se está formando el peroxo complejo de vanadio. Bueno, así que, sí, efectivamente, vemos corres. Bueno, esto tendremos que dedicárselo, bueno, se lo dedicaré a mis amigos mexicanos, especialmente de la UNAM, porque allí seguro, seguro que hay un aula dedicada, pues, a el profesor del río, con seguridad.